¡Suscríbete! Mi juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con cuatro, tres, dos y una cifra. El número ganador es el... Nueve... Dos... Siete... Ocho. Repito, el número ganador es el... Noventa y dos setenta y ocho. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.